Fieles católicos acuden a la misa en recordación de San Miguel Arcángel, presidida por el Obispo de la Diosicia de Encarnación en el distrito de Cambretá. Fiesta de nuestra parroquia de San Miguel Arcángel, que se celebra ya en la liturgia de la Iglesia, junto con los otros dos arcángeles, Gabriel y Rafael. Una fiesta de mucha devoción, de nuestra feligresía, que confía en la protección de Dios, que confía también en el auxilio de Dios y que de esa manera quiere renovar también hoy su fe y depositar sus intenciones y sus necesidades delante del Señor. Gracias a Dios ya en este año vamos recuperando las actividades con la presencia de los fieles, lo cual también está fortaleciendo una vez más a las comunidades que perseveraron durante toda la pandemia, hay que decir. La perseverancia ha sido bastante notoria y también ahora, al regreso, cuando las restricciones ya se han levantado, el retorno de la gente es notable. Deseamos que también el Señor bendiga a toda nuestra comunidad, a toda nuestra iglesia, a nuestro departamento y que por la intercesión de San Miguel Arcángel, le dije de nosotros todo mal. Y bueno, siempre yo digo que el acontecimiento más importante y más grande que vive una comunidad es la fiesta patronal. Cuando uno se identifica que el santo patrono tiene un apego especial, que la gente por medio de él puede conseguir más esa bendición, esa gracia de parte de Dios. Por eso, si me recuerdo cuando decía Monseñor Claudio Silvero, nosotros aquí en Encarnación tenemos tres santuarios. El santuario más grande sería Virgen de Itapé, segundo sería el santuario de San Miguel y tercero santuario de Espíritu Santo, que queda como vecino de acá. Lo que estamos aquí con la construcción de iglesia grande, para que sea como cuando vino Monseñor me dijo, aquí tiene que ser santuario de San Miguel. Y entonces, santuario es una obra grande y se construye mucho tiempo, por eso quería agradecer también a toda la gente, no solamente de la comunidad, pero también de la zona de Encarnación, porque este trabajo es aporte de la gente. Y se nota que hay gente que, como se dice, reconoce a San Miguel como un patrono grande. Después de dos años de pandemia, se volvió a vivir una gran fiesta de los fieles católicos, donde compartieron y recordaron a San Miguel en su día.